El Grupo de Coordinación Veracruz puso en marcha el operativo de seguridad Tuxpan-Huasteca en el que participarán elementos del Ejército, de la Secretaría de Marina, Policía Federal, Gendarmería Nacional, PGR, CISEN, Fuerza Civil, Policía Estatal y Policías Municipales de la Zona Norte. El presidente municipal de Panuco, Ricardo García Escalante, acudió a la Junta del Grupo de Coordinación en el municipio de Tuxpan, la cual estuvo encabezada por el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yúnez Linares. Los resultados de este operativo se estarán evaluando de manera semanal y se informará puntualmente a la población de los resultados que se obtengan. La población demanda una mayor eficiencia en la actividad de preservación de la seguridad, en la actividad de preservación de la estabilidad y, sobre todo, demanda una mayor eficiencia de las fuerzas de seguridad para evitar, para prevenir que se cometan delitos. Nuevamente, el Estado mexicano, en su conjunto, plenamente coordinado, los tres órdenes de gobierno, el orden federal, el orden estatal y el orden municipal, atiende este reclamo ciudadano. Noticieros, Canal 26.